Todos somos Jocotitlán La comunidad de Zacualpan se deriva de Zacua, que significa tapar o cerrar algo. Se encuentra ubicada a 2.530 metros sobre el nivel del mar. Ocupa el lugar 39 entre las comunidades del municipio por la población con la que cuenta. Su principal festividad se realiza el 18 y el 19 de junio, venerando al sagrado corazón. En Zacualpan se dedican principalmente a la ganadería y agricultura para el consumo personal, gozando así del consumo de productos orgánicos. Antes de la construcción de la iglesia, las celebraciones las hacían frente a esta cruz, hasta que en 1987 comenzaron la construcción de la iglesia, para posteriormente iniciar su funcionamiento en 1997. La celebración de la fiesta, en la que se conmemora al sagrado corazón de Jesús, es un punto importante de reunión, ya que los habitantes se unen para celebrar y convivir como una gran familia. Zacualpan, un pueblo lleno de encanto que a través de sus ruinas nos puede enseñar las ganas de salir adelante y florecer con esfuerzo y pasión, porque todos somos Jocotitlán. Gobierno que siempre cumple, Administración Municipal, Delegados Municipales, Consejo de Participación Ciudadana, 2022-2024.